Unidades bomberiles del departamento del Cauca confirmaron la muerte de dos personas en accidentes de tránsito sobre la vía que de Popayán conduce al municipio de Timbío. El primer accidente se registró en el sector de Río Hondo, donde perdió la vida un motociclista al colisionar con un bus tipo escalera. Como Juan Diego Gómez fue identificado el joven de 25 años de edad. Horas después, sobre el mismo corredor vial en el sector conocido como El Culumpio, una motocicleta colisionó con un vehículo de carga tipo tractomula dejando como saldo la muerte del motociclista y al conductor del vehículo de carga herido, quien fue remitido a un centro asistencial de Popayán. La víctima fue identificada como Juan Diego Gómez, un joven timbiano de 25 años de edad que falleció por el fuerte impacto. Para sacar el pesado vehículo que cayó a un semiabismo fue necesario utilizar cinco grúas. La vía panamericana estuvo cerrada alrededor de tres horas generándose un enorme trancón. Ante la grave situación de accidentalidad, las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los usuarios de esta importante vía a transitar con precaución para evitar que se pierdan vías en estos siniestros viales.